Vamos a enseñaros cómo convertir un alternador de coche en un potente motor brushless de alta eficiencia. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir el secreto. Desarrollo de un motor brushless. Vamos a desmontar este viejo alternador de coche. Empezaremos quitando las escobillas de carbón. Desmontamos la polea y quitamos el rectificador de diodos. Seguimos desmontando completamente el alternador. Aquí tenemos la bobina. Y golpeamos el eje para extraer el rotor. Ahora quitaremos este rodamiento con esta herramienta especial. También extraemos el colector de escobillas. Debemos cortar todas estas piezas en forma de colmillos de hierro. También debemos quitar todo el bobinado de cobre. Rectificamos la superficie del rotor en el torno. Hemos fabricado esta pieza especial para adaptar imanes de neodimio. Debemos fijar esta pieza en el rotor del alternador. Para ello debemos apretar estos dos tornillos. En esta pieza tenemos que pegar todos estos imanes. Los pegaremos con cianocrilato. Primero vamos a pegar todos los imanes con polaridad norte en su cara externa. Ya tenemos la primera fila de imanes con polaridad norte. Y seguimos pegando la segunda fila de imanes con polaridad norte. Este proceso es bastante delicado. Ahora continuamos pegando los imanes de polaridad sur. Deben quedar alternados norte-sur, norte-sur. Vamos a cortar este bote de plástico. También vamos a recortar este cd. Introducimos el cd en el hueco de la pieza con los imanes. Lo pegamos con cinta aislante. Y lo sellamos con cola caliente. Ahora colocamos el trozo de plástico para crear un envase hermético. Vamos a utilizar este adhesivo epoxi de dos componentes para compactar todos los imanes en el rotor. Vertemos lentamente el adhesivo epoxi para evitar que queden burbujas de aire. Dejamos pasar 24 horas para que el adhesivo se endurezca. Y ya podremos quitar todo el envase de plástico que hemos creado alrededor. Doblamos un poco las aspas para extraer todo el plástico. Ahora vamos a mecanizar el rotor en el torno para que tenga la medida exacta y quede totalmente equilibrado para evitar vibraciones. Volvemos a poner las aspas en su posición correcta. Y este es el magnífico resultado. Vamos a limpiar muy bien todas las piezas. Debemos tener mucho cuidado en no dañar el bobinado de cobre. Lo hemos dejado como nuevo. Ahora vamos a ensamblar todas las piezas. Introducimos un rodamiento. Ahora ponemos el bobinado de cobre. Y con mucho cuidado introducimos el rotor modificado. Colocamos la tapa superior. Y fijamos el conjunto con todos sus tornillos. También vamos a poner una polea. Golpeamos el eje para alinearlo entre los rodamientos. Y ya tenemos ensamblado el motor. Continuamos con las conexiones eléctricas. Soldaremos estos cables en cada uno de los extremos de las tres bobinas internas. Primero estañaremos los extremos de cada bobina. Y ahora las uniremos en conexión estrella. Protegemos las conexiones con tubos termorretráctiles. Así ha quedado la conexión estrella. Ahora soldaremos los cables de alimentación del motor. También cubrimos las conexiones con tubos termorretráctiles. Fijamos bien todos los cables con bridas. Hemos puenteado los extremos de las tres bobinas en conexión estrella. Y estos tres cables son para alimentar el motor. Y provienen del otro extremo de cada una de las tres bobinas. Pelamos los cables de alimentación. Colocamos unos terminales eléctricos. Este es el controlador brushless que vamos a utilizar para probar nuestro motor. Tiene un potenciómetro para ajustar la velocidad del motor. Se alimenta con un voltaje de corriente directa de 18 a 55 voltios. Y admite una corriente de 30 amperios. Esta es la toma de salida donde conectaremos nuestro motor brushless. Puedes encontrar el enlace de compra en la descripción del video. Utilizaremos esta fuente de alimentación para poner en marcha el motor. Esta fuente funciona con 230 voltios de corriente alterna. Y podemos regular la salida de 0 a 60 voltios de corriente directa. Conectamos el enchufe y conectamos estos cables al controlador brushless. El negativo con el cable negro y el positivo con el cable rojo. Encendemos la fuente de alimentación y ajustamos el voltaje de salida a 55 voltios. Cuando movemos el potenciómetro, el motor comienza a acelerar. Hemos alcanzado la velocidad máxima del motor. Tiene un torque tan elevado que si aceleramos de golpe, el motor salta. Es muy silencioso y muy potente. Con un controlador más potente puede alcanzar 10.000 wattios de potencia. La gran ventaja de este motor brushless es que a su vez también es un generador de energía eléctrica. Es decir, si movemos el eje del motor, en los cables del motor tendremos una corriente eléctrica. Con este generador eléctrico, podríamos construir, por ejemplo, un aerogenerador para tener electricidad en una casa. Vamos a medir la velocidad del motor. Para ello, utilizaremos este tacómetro láser digital sin contacto. Tenéis el enlace de compra en la descripción del video. Para hacer la medición, pegaremos un trozo de adhesivo reflectante. Cada vez que el láser detecta, el adhesivo reflectante cuenta una vuelta. De este modo calcula las RPM del motor y las muestra en la pantalla digital. Alcanza una velocidad máxima de 2.875 revoluciones por minuto, alimentando el controlador con 55 voltios de C. Ahora el motor gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Si queremos invertir el sentido de giro del motor, debemos intercambiar de posición dos de los tres cables de alimentación. El cable del centro lo vamos a conectar ahora en el extremo. Volvemos a encender la fuente de alimentación. Y ahora, al girar el potenciómetro, el motor gira en el sentido de las agujas del reloj. La velocidad máxima sigue siendo la misma. Tiene mucha potencia. Déjanos un like si te ha gustado este video. Nos ayudará a seguir creando contenido. Hazte socio para apoyar nuestros videos. Comparte este video y únete a la revolución energética.